¿Estás pensando en emprender y aún no te decides? El emprendimiento es la tendencia más común entre los jóvenes innovadores y empresarios visionarios, puesto que las oportunidades que hoy brindan las tecnologías hacen posible la creación de proyectos fácilmente escalables en el mercado. A continuación, te doy una buena razón para emprender. Una mayor seguridad laboral. Si se consolida el emprendimiento, el emprendedor pasa a ser su propio jefe. ¿Necesitas más razones? Ingresa a redvolucion.gov.co